hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy vamos a tejer este punto precioso muy fácil de realizar miren qué belleza es un punto elastizado fantasía no es tan elastizado o sea pero un poquito así de elasticidad tiene así se ve el lado derecho el lado del revés el diagrama dejo publicado en mi blog silvana team link van a ver en la descripción de este vídeo para tejer este punto elástico fantasía tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 6 más cuatro puntos de equilibrio y más dos puntos del borde aquí por ejemplo en esta parte a partir de la vuelta número 7 primero van los tres puntos de equilibrio después van los puntos del motivo que hay que repetir y al finalizar la vuelta tejemos punto de equilibrio en la vuelta número 1 3 y 5 leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda primero tejemos 6 puntos del motivo repetimos estos 6 puntos las veces que sea necesario que sea necesario termina la vuelta con 4 puntos de equilibrio y aquí desde la vuelta número 7 hasta la 15 leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda primero tejemos los puntos de equilibrio después los puntos del motivo lo repetimos las veces que sea necesario y terminamos la vuelta con este punto de equilibrio a lo alto el motivo tejemos desde la vuelta número 1 hasta la 16 vuelta 17 tejemos igual que la vuelta número 1 entonces ahora voy a tejer dos motivos para eso montamos 6 puntos multiplicamos por 2 serían 12 más 4 16 y más dos puntos del borde 18 puntos aquí en este gráfico los puntos del borde no están indicados entonces montamos 18 puntos en las vueltas pares 2 4 6 8 10 12 14 16 tejemos los puntos como se nos presentan primer punto del borde lo pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo serían 4 puntos al derecho 2 puntos al revés y vamos a repetir 4 puntos al derecho 2 puntos al revés 2 puntos al revés 2 puntos al revés tejemos 2 motivos al finalizar la vuelta tejemos los puntos de equilibrio que son 4 puntos al derecho 2 puntos al revés último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 2 vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos si los puntos se nos presentan al revés entonces los tejemos al revés en este caso serían 4 puntos al revés después los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho todo muy fácil los puntos al revés tejemos al revés derecho tejemos al derecho de esta forma tejemos todas las vueltas pares o sea las vueltas del lado del revés bien tejemos con ustedes dos vueltas ahora miren según el diagrama vuelta número 3 y 5 tejemos igual que la 1 y las vueltas 4 y 6 tejemos como se nos presentan los puntos entonces nos vemos con ustedes aquí en la vuelta número 7 vuelta número 7 punto del borde tejemos primero los puntos de equilibrio serían 3 puntos al revés y ahora tejemos los puntos del motivo punto al derecho 2 puntos al revés 2 puntos al revés 2 puntos al revés repetimos el motivo derecho 2 puntos al revés 2 puntos al revés 2 puntos al revés punto del borde o sea perdón punto de equilibrio lo tejemos en el fondo tejemos al revés y punto del borde a través vuelta número 8 tejemos como se nos presentan los puntos y después vuelta número 9 tejemos igual que la vuelta número 7 nos vemos aquí en la vuelta número 11 vuelta número 11 punto del borde tres puntos de equilibrio son tres puntos al revés empezamos a tejer el primer motivo cuatro puntos al derecho dos puntos al revés repetimos el motivo cuatro puntos al derecho dos puntos al revés tejimos dos motivos punto de equilibrio es un punto al revés y punto del borde bueno después de tejer vuelta número 11 según el patrón miren vuelta número 13 15 tejemos igual que la 11 y después de tejer la vuelta número 16 vuelta número 1 es vuelta 17 tejemos igual que la vuelta número 1 es el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta 16 bueno eso fue todo por hoy espero que les gustó este punto elástico fantasía un abrazo a todos chau chau